12 votos a favor, 3 abstenciones. Hemos conseguido los votos para pedir intervención, 12 consejales, colegas, votamos por la intervención de la administración de Hugo Javier. ¿Qué pasó con las denuncias que yo hice acá de Miguel Prieto? ¿Qué pasó de la fiscalía que se fue allá y no allanó como allana la gobernación de Central? Lunes 13 le vamos a estar convocando al gobernador para que venga a presentar su defensa, su descargo. Es una situación política eminentemente, es como un juicio político. La idea es ver que la comisión tenga todos los dictámenes, hagan todas las verificaciones de estas obras y poder tratar antes del receso parlamentario. Vamos a sentarnos nosotros ahora a preparar la hoja de ruta. Primero vamos a estudiar un poco el libro acusatorio que hemos recibido. Robar es normal en este país, se ha normalizado eso, entonces nada escandaliza. Hugo Javier ya estaba con todos los bochinches de haber usado un millón de dólares casi en obras durante la pandemia, fondos de la pandemia. Ya estaba con todo eso encima, pero él seguía repartiendo cheques a su amiguis. Y va a tener que explicar por qué existen obras fantasmas, por qué existen facturas clonadas, por qué la fiscalía lo está imputando justamente por hechos como estos. 11 horas del allanamiento, Enrique, aquí en la gobernación de Central, liderado por Juan Manuel Ledesma, el fiscal del caso. Y la idea es la siguiente, ver si se puede encontrar documentación de una transferencia en total de 18.300 millones de guaraníes. Puede ser, Picoche, ama que estaba ya denunciado por robar y aparentemente seguían manoteando el dinero. Encontramos las copias de todos los convenios, tanto de la gobernación con Tecové, Tecové con ella. No así ninguna de las de documentación que respalde ese dinero que ya ha sido recibido y ejecutado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!